bueno estamos acá vamos a ir a atrapar a este chabón que vende dólares falsos el estafador nosotros averiguamos cómo vamos a detectar si un dólar es falso acá están las dos personas que venden dólares ahora lo vamos a encarar ahí le mandé un mensaje y me dijo que que baje viste trae el dólar vos por lo que sabes de dólares si traelo y vamos a ver si es verdadero y luego lo vamos a encarar entre los dos a ver a ver a a a a son falsos si la cuenta por el dibujo bueno entonces viste sabía estas son los chantas ahí llamé a la policía yo le vi que no tenían nada yo no quedé ahí sola pero vino a ver ¿estás preparado? ¿estás con eso? hola traje a mi comprimero que sabe hablar de esto esos son falsos son falsos y sabes que? yo llamé a la policía así que lo que vamos a tratar de la policía ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué pasa? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿ahí vinieron? vamos a hablar la patrulla hay que tener cuidado porque los estafadores andan por todos lados y estafan mucha gente me rompieron la nariz en mi instagram voy a seguir la parte de la pelea sin censura pero nada gente ya por suerte vino la policía rápido y ahora me voy al hospital porque me sangra mucho la nariz bueno me rompieron la nariz como ven estoy en la guardia nada espero que se suscriban a mi canal compartan los videos que subo y nada voy a hacer más videos creo que esta fue el límite bueno para cada vez que estoy en el hospital voy a mostrar un poco verlo en la nariz elaboreto